Bueno, pues el proceso electoral está por culminar ya con la jornada electoral. En tres semanas y media aproximadamente vamos a estar ya en las urnas. Está con nosotros el consejero electoral Santiago López Acosta, del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. ¿Cómo van los preparativos, Santiago? Muy bien, Arnoldo. Me da mucho gusto estar aquí en tu programa. Vamos bien, vamos en tiempo, en forma. Un tema que se ha venido ventilando un poco en los medios es que mucha gente no acepta el participar como representante de Casilla. Como funcionario de Casilla. Como funcionario de Casilla, perdóneme. Sí, sí. Bueno, en este momento se están entregando los nombramientos a quienes ya fueron designados funcionarios de Casilla. Y el porcentaje de entrega y de aceptación estamos arriba del 80%. Normal como cualquier telecán. No hay nada que alarmarse. No hay nada que alarmarse. Vamos, se dan a veces unos rechazos al final. Tenemos que hacer un proceso de sustituciones, pero no advertimos una situación. Que sería que tengamos que hacer algún operativo especial distinto, ¿no? Yo creo que vamos bien. ¿Ustedes tienen sus propias mesas y están las mesas federales? No, va a ser una mesa de Casilla única que va a recibir las mutaciones tanto federales como locales. La ley general ahora prevé que en ese caso, cuando hay Casilla única para elección concurrente, como es el caso de Guanajuato, hay un escrutador adicional y un secretario de Casilla adicional a los que tradicionalmente tenemos. Entonces, y además va a haber escrutinios simultáneos de elecciones federales y locales. O sea, es un reto muy importante, porque va a ser la primera vez que tenemos Casilla única con elección concurrente de todas las elecciones, tanto federales como locales. Pero estamos trabajando en ello para que esto salga bien. Bueno, se ha tenido elecciones como esta. Otros estados no, pero Guanajuato sí. Que junta presidente, gobernador, alcaldes. Pero no hemos tenido Casilla única en ese caso. Cuando hemos tenido esas dos concurrencias de las elecciones completas, digamos, federal y local, ha habido Casilla espejo. Hemos tenido algunos casos de Casilla única, pero en elecciones intermedias. Organizacionalmente me parece que es más práctico la Casilla única, ¿no? Sin duda, sin duda. Eso facilita al ciudadano estar en la misma Casilla y ejercer su voto y no tener que estar moviéndose del lugar. Entonces, eso, o sea, está hecho con ese propósito. Y lo que tenemos que hacer nosotros, los organismos electorales, en este caso el INE y el IEC, pues simplemente ponernos, coordinarnos muy bien en toda la logística y en toda la organización. Y lo estamos haciendo. Boletas, todo listo, papelería. Los materiales electorales se empezaron a repartir a partir del día de ayer a los consejos distritales y municipales. Las boletas y las actas las vamos a repartir a partir del día 12 de junio, la próxima semana. Y lo tendremos que repartir. Si no alcanzamos el mismo día, a más tardar el día siguiente, pero tenemos ya todo listo en operativo, para que ya el día 12 o a más tardar el día 13 de junio, ya estén las boletas y las actas en los consejos. Estamos listos para que inmediatamente se pongan a hacer el conteo sellado y el enfajillado para preparar los paquetes electorales que se entregarán posteriormente a los funcionarios de Casillas. Ya tenemos una normalidad en ese tema, ¿verdad? Ya no, tenemos aquí muchos visitantes afuera, si hay algo de ruidos por eso. Santiago, yo te quería preguntar, ¿cómo vamos con el tema de los pactos de civilidad? Algunos candidatos, sobre todo a gobernador, han firmado bajo protesta, otros no han firmado y creo que en las alcaldías también pasa esto. Bueno, mira, ya concluimos el proceso de suscripción de los pactos de civilidad en los 68 consejos. Esto se hizo del 22 al 28 de mayo. Tuvimos eventos en los 22 consejos distritales y en los 46 consejos municipales. Ahí suscribieron el 80% de los candidatos. Es un porcentaje que me parece importante y donde acudieron, incluso de la coalición Juntos Haremos Historia, en muchos casos acudieron, fijaron su procedimiento, aunque no lo suscribieron, pero bueno, finalmente ahí se están comprometiendo. Claro, pues no es tema de ustedes. Usted se abre la puerta y ya cada quien lo sigue. Así es, pero debo decirte que en algunos casos, en seis candidaturas de la coalición Juntos Haremos Historia, a pesar de que tenían esa idea de que les habían indicado que no suscribieran, ellos lo firmaron. Ahora déjame decirte... Y de los candidatos, gobernador, ya nada más nos falta Gerardo Sánchez. Si bien es cierto, ayer acudió Ricardo Sheffield y hizo su pronunciamiento, pero nada más lo hizo muy bien, comprometiéndose públicamente, que ese es el propósito de ese pacto. Yo no firmo porque la ley es muy clara y yo cumplo la ley. Pues ese fue su discurso, pero nosotros en el pacto le estamos pidiendo más allá del cumplimiento de la ley. Pero bueno, respetamos su pronunciamiento. Ahora dime, en general en el Estado se ha venido llevando a cabo esta parte del proceso, las campañas electorales con tranquilidad. ¿El incidente de Apaseo, El Alto, es un caso aislado? Es un caso aislado, realmente muy lamentable, pero es un caso aislado. Las campañas se han llevado bien y con mucha ascibilidad y con mucho respeto. Vamos, se genera el debate natural. Hablando de debates, los debates formales hasta ahorita no han logrado levantar la misma pasión que los que se dan de repente en los medios de comunicación o en la agenda diaria. Claro, pero bueno, yo creo que en el segundo debate que vamos a tener el próximo domingo, realizado por el Instituto, yo creo que vamos a tener un formato más dinámico, más abierto, con mayor posibilidad de interacción entre los candidatos, con la participación de cuatro especialistas que van a orientar el tema para que se centren en los cuatro temas que se van a desarrollar en el debate. Les vamos a pedir a la moderadora y al moderador que sean más incisivos y que cuestionen para que contesten las preguntas que se les van a hacer. ¿Que serán los mismos del primer debate? ¿Que van a ser Leonardo Valdés y Elisa Lanís? Efectivamente van a ser los mismos, pero sí hay cambios importantes en el formato. Los propios candidatos van a tener la posibilidad de poder moverse en el escenario. ¿Hay que concisarlo con ellos? ¿Están de acuerdo? Ya están de acuerdo, ya eso ya se acordó entre los propios representantes de los candidatos. Oye, finalmente, ¿va a impactar el voto en el extranjero? ¿Cómo resultó la invitación para que los paisanos votaren? Pues mira, yo creo que para hacer nuestra primera experiencia en Guanajuato, pues yo creo que tenemos un buen porcentaje. O sea, estamos hablando de que la cantidad de guanajuatenses de extranjeros es considerable. Estuvimos trabajando, estamos trabajando este tema de hace más de dos años. Y también la ley nos señala muchos vericuetos y muchos requisitos complicados, pero finalmente son molestias para los ciudadanos de que tienen que ir al consulado a tramitar su credencial, luego tienen que avisar que la recibieron, luego tienen que solicitar estar inscritos en la lista de votantes desde el extranjero. O sea, son muchos trámites. ¿Cuántos tenemos? Vamos a tener ya registrados 11.532 guanajuatenses. ¿Ellos votan desde antes? Ellos ya recibieron su paquete electoral, ya lo recibieron. Y algunos ya nos lo están devolviendo con las tres boletas, en el caso de los guanajuatenses, para senador, para presidente y para gobernador de Guanajuato. Bueno, ya se están recibiendo los primeros paquetes devueltos con los primeros votos. Obviamente se están resguardando. No, 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 todavía esa posibilidad no está prevista en la ley. Y pero bueno, pues hay que pensar, pero eso tendría que pasar algún tiempo. Es un proceso complejo y largo que el voto es del extranjero. Porque se aglutina mucho el origen. Si en Estados Unidos se organizan por comunidades de origen, ¿no? Los guanajuatenses están organizados. Hay muchas organizaciones, sobre todo en California, en Illinois, en Texas. Tenemos muy organizados a muchos guanajuatenses. Y son los que han estado más participando en todo este proceso. Que yo creo que es una buena partida. ¿Qué sería un éxito? ¿Que tuvieramos una abstención de cuánto, una participación de cuánto? Mira, van a poder votar 11.532. Yo me fijé una meta personal hace casi más de un año. Yo dije, vamos a sacar 10.000 votos. Oye, pues es un 90%. Y estamos buscando que... Si en México la participación es de 60. Lo que sucede es que los que reciben sus boletas en el extranjero, la inmensa mayoría están dispuestos a votar. Ustedes a los 11.000 les van a mandar boletas. Ya se van a mandar. Ya 11.500 ya las tienen. Pues puede ser muy alto. Y ya nos las están revolviendo. Como tú dices, si ya has tomado la molestia de hacer todo este trámite, es porque quieran votar. El porcentaje de participación de votos en el extranjero, de quienes ya están en toda la posibilidad de poder votar, está por alrededor del 80%. ¿Se conocerá antes el resultado de la votación de este universo en particular? No, 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 no es posible. Hasta el final. Eso no es posible. Se van a estar recibiendo todos los paquetes electorales devueltos. Se están concentrando en una bodega en el Instituto Nacional Electoral de la Ciudad de México. Los que se van a poder contabilizar son los que se reciban por lo menos el día previo a la elección. Esos sobres votos se resguardan. Las mesas de escrutinio y cómputo del voto en el extranjero se instalan a las 5 de la tarde, el día 1 de julio. Y empiezan a hacer el escrutinio y cómputo a las 6 de la tarde, que es cuando se cierran todas las casillas en territorio nacional. O sea, no se puede saber desde antes. Pero es muy importante que recibamos esos votos antes del último día de junio. Se puede aprovechar para un golpe por los propagandísticos. Ustedes dicen que ganó a nadie, ganó a los obradores. Eso puede ser un delito. Tienen que tener mucho cuidado de no hacer eso. ¿Qué queda de aquí al 1 de julio? ¿Qué le dirías a los ciudadanos de Guanajuato? Yo creo que a los actores políticos y a sus militantes y simpatizantes vienen los cierres de campaña. O sea, tenemos las tres semanas más intensas, más fuertes de la campaña. Pues bueno, pues que participemos en términos democráticos apoyando a sus respectivos candidatos y respetando a los demás. Y en el ámbito de la organización electoral estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer. Nosotros estamos cumpliendo puntualmente lo que tenemos que hacer. Y yo creo que no vamos a tener mayor problema. Yo creo que aquí lo que nosotros les hemos pedido, además fue lo que les pedía a los candidatos en los pactos de civilidad en los que estuve, donde además debo decirte que había una gran disposición de los actores políticos. Y invitamos a las autoridades, estuvieron casi la inmensa mayoría de los alcaldes suscribiendo el pacto de civilidad para resguardar la seguridad y la tranquilidad en el municipio. Personalmente estuvieron 33 alcaldes y luego mandaron representantes de otros 10 más. Y ya nos firmó el secretario de gobierno. No ves riesgos el tema de la violencia. La gente debe tomar algún tipo de precaución. Yo creo que debemos de tener las precauciones normales que tenemos en cualquier actividad de la vida. No podemos dejar de ver la situación que se ha presentado inédita en el Estado con este incremento de homicidios dolosos y demás. Los municipios muy marcados, los apaseos, Llagran, Salamanca. Efectivamente, pero nosotros no advertimos que haya riesgos como para que la elección se ponga en riesgo. ¿El operativo de vigilancia es del Estado, pero se coordina con ustedes de alguna manera? Pues no necesariamente. Nosotros, bueno, sí se coordina, pero ellos hacen su trabajo en función de su competencia hacia atribuciones y nosotros hacemos el propio. Vamos, nosotros les decimos, bueno, pues, ¿dónde van a estar las casillas? Toda la vigilancia que tiene que haber. No solo para la clase política, sino para todos los ciudadanos, en su caso, que van a ir a votar el día de la elección. No advertimos alguna zona y algún foco rojo, pero sí. Yo creo que van a ser tan precauciones que debemos de tomar siempre, no por estos hechos que tenemos, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias. No, pues gracias. Todavía participaremos con algunos de ustedes, los integrantes. El debate que falta a gobernadores este domingo. Este domingo a partir de las 7 de la tarde hay un cambio importante en el formato y en la dinámica. Yo creo que va a ser un debate que también va a ser más atractivo. Y lo podemos ver aquí por zona franca, también lo vamos a transmitir. Muy bien. Santiago, muchísimas gracias. Gracias, Arnoldo. Muy buenas tardes al consejero electoral Santiago López Acosta. Regresamos.